Antes de comenzar el video chicos, le quisiera mandar un saludo especial a mi querido suscriptor Santiago Villalpando Que me pidió que la solace en mi anterior video Ya saben que para tener su saludo especial chicos, simplemente déjenmelo saber en la caja de comentarios Y ya saben que en los comentarios que vean que son pros o me hagan gracias, les doy un corazoncito del salseo Hey tío, hey chicos que pasó, que pasó, que pasó, que pasó mis chicos Si, como era el título del video chicos, hoy les voy a enseñar todo lo que necesitas saber para editar como Willyrex Si, 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 hoy les voy a enseñar como hacer videos, intros al estilo Willyrex En el modo de repetición del Fortnite, que Epic Games ha añadido al juego Y me atrevería a decir que la edición que hagan incluso podría ser mejor a la de Willyrex Ojo, no digo que yo sea mejor que Willyrex editando, más o menos Pero lo digo porque podría ser tú Sí, tú Porque para suerte tuya, el modo de repetición se basa mayormente en la creatividad que tengas tú para editar O las ideas que se te ocurran para ponerlas en el modo director de Fortnite Así que quién sabe, tú a lo mejor puedas ser el próximo Willyrex o incluso mejor Como ya todos saben, Willyrex comenzó a hacer hace poco, bueno hace unos meses ya, videos de Fortnite Antes ya hacía otro contenido y ahora un canal lo dedica full a Fortnite En el principio de estos videos de Fortnite, él agrega unos intros, unos montajes de unos 30 segundos, 40 segundos De la verdad cosas random, al principio eran cosas épicas, ahora solo pone lo que se le da la gana Estos montajes los usa usando el modo pues de repetición que tiene Fortnite que le añadieron recientemente Y aquí hago un paréntesis para decir que a mí en lo personal no me gustan las ediciones que tienen estos videos Las intros estas me parecen un poco cacas Y si te ardiste con esto que acabo de decir, tranquilo que yo también soy suscriptor de Willy Yo veo sus videos en parte porque el cabrón también hace clickbait Aunque a muchos les cueste aceptar esa cruda realidad No me quiero tirar aquí hablando del tema de clickbait de Willyrex porque es un poco complejo Pero sí lo hace Y si me vas a criticar con esa mierda de que Ay poni no puedes criticar si no lo has hecho Yo ya he hecho cosas en el replay royal, en el replay mode, en el modo repetición Para un concurso de hecho Y también he hecho videos, montajes, parodias de canciones ahí en mi canal Los puedes ver, están buenos Mira mi trabajo y eso para que tengas una idea de lo que vamos a aprender Y mi nivel de edición con este modo editor de Fortnite Yo sé que no seré un experto en el tema Pero sí sé lo suficientemente como para enseñarte a ti Todo lo que necesitas saber para editar como Willyrex Estos videos muy simples y sencillos Aunque no lo parezcan Parece que Hostia puta es el video más pro que viste en mi vida Yo edito videos, yo hago videos para YouTube y esa cosa no es nada Pero bueno tío Pony Entonces si no te gustan los videos de Willy ¿Por qué haces este video? Yo ya hice dos tutoriales Cómo grabar en el replay 4 Y cómo grabar en el modo repetición de Fortnite Te sugeriría bastante que los vieras antes de ver este video Pues para que no se te haga tan difícil entender lo que va a pasar en este video Este video es la parte 3 de la saga de videos que quiero seguir subiendo Pues para ayudar a toda esa gente a editar A que entren al mundo de la edición Entren al mundo de YouTube Que pongan su arte Pongan lo que saben hacer Cantar, rapear, hacer gameplays Comentarios A lo mejor son mejor que Florito Fernández Pero por no saber editar en una compu Editar en el replay mode Editar en cualquier otra cosa No se lanzan a esto de YouTube O a esto del internet Y qué mejor que ayudar a la gente pues con YouTube Con el modo Fortnite El modo de repetición Y pues Willyrex Dicho todo esto Comencemos Las intros se pueden hacer de cualquier cosa Literalmente Puedes hacer intros de algún 1v1 que tuviste 2 vs 2 Partidas, batallas en general O si quieres simplemente abrir una puta llama O un cofre La verdad no importa de qué lo hagas Sino cómo lo hagas Porque eso dependerá Pues las tomas, las escenas Los ángulos que tenga en el modo de repetición Por ejemplo Yo voy a hacer algo fácil para este video Algo que no incluya peleas Porque esos son unos 2-3 ángulos extra Como por ejemplo Voy a hacer una intro Un montaje de una nueva skin que haya salido Yo escogería Visión de Acero Porque me encanta su culo Sí, ya sé que no salió Visión de Acero ahorita Pero pretendamos que Visión de Acero salió en Fortnite Es una skin nueva Y todo el mundo está hablando de eso Así que vamos a hacer un video montaje Enseñándola A ella, no al culo Bueno, también Pero ustedes entienden La edición en el modo de repetición requiere 9 cosas Que dure 30 segundos Cámara lenta a tope No cámaras rápidas No, no Lento, tío Lo que vayas a enfocar Que por lo general son dos cosas Siempre con cámaras cerca Mostrándole los detalles de la cara Los granos Todo Nunca lejos, tío Si es un 1v1 Asegúrate de enfocar a tu personaje Y al enemigo Si es otra cosa Que no es un 1v1 Como lo que estamos haciendo ahorita En este video Asegúrate de ser algo extra En la edición Que se yo Abre un cofre Lutea un poquito Abre una llama Puedes bailar Puedes poner un graffiti Puta madre Que lo parió Putas notificaciones Pero cállate Homosexual de mierda Como hinchan las pelotas Con esta mierda Me cago en la pu... Pero yo no sé Si esta mierda Si el skin de tu personaje Tiene alguna cosa Que lo destaque Como algún accesorio Una gorra El culo grande De visión de acero Alas Alguna cola Trata de enfocarla Bastante en el video Añadir mínimo Un salto En el video No... Que no... Por qué o cómo No sé Pero solo salta Porque Willy lo hace Tío No sé por qué mierda Lo hace En todos los videos Montaje que tiene Salta por lo menos una vez Enfocar ángulos Izquierdos Y derechos del personaje Yo no hago Los ángulos De arriba y de abajo Pues porque A mí me gustaría ¿No? Enseña las tetas El culo de la gente Los personajes Las mujeres obviamente Pero Willy no lo hace Así que ya depende De cada quien Y nueve Siempre trata de grabar Con un arma En la mano Que sea cheta Un scar Un sniper Una minibum Algo así Que llame la atención Ni se te ocurra Grabar una pistolita O algo así A menos de que no sea Un video sobre No sé Matando kills Con un revólver Ahí es con el revólver Pero si me explico Tienes que tener Algo cheto en la mano Como un pico Que hayas comprado Alguna skin cheta Ni se te ocurra Grabar con el pico Normal o con un skin Pobre Porque literalmente Willy no es pobre Entonces Yo creo que si eres pobre No tienes ninguna skin No podrás hacer esto Tío Ah mentira tío Pero que Que si te queda bien El montaje chaval La edición en la PC Simplemente requiere Cuatro cositas Transiciones Shade Al principio y al fin Música de mierda Willy usaba La misma canción En todos los putos Intros Cuando comenzó A hacer los videos De Fortnite Todos los putos Intros Ya van a ser Canción Canción de mierda A mi me gusta el metal Tío O sea El metal A tope Esa mierda Te juro que es un cáncer Para los oídos Pero bueno Usa ese tipo de música Daps Electrónica Lo que quieras Meterle la verdad Si es un video de terror Meterle en música De Michael Myers Si es un video Pues gracioso Meterle ahí La puta mierda Esa de Hello Que le ponen A cada rato La de los Minions Cantando Mierda Las dos líneas negras Arriba y abajo Y el sombreado extra Si has seguido Todos estos pasos Pues te quedaría Algo así I wonder what went wrong today Y si chicos Ese ha sido todo el video La verdad es que Como ya dije Desde mi punto de vista Como youtuber Y editor de video Las ediciones que hace Willy en los intros del video No es tan complicado Ya lo han visto Solo esto requiere práctica Solo requiere memorizarte Esto de Hay que saltar Por lo menos Una vez por montaje O hay que ponerle Las líneas negras Abajo y arriba Porque la verdad Todo lo demás En modo director De Fortnite Simplemente requiere práctica Y lo demás Simplemente son cosas De edición Que con la práctica Lo vas a poder hacer Si yo lo puedo hacer Lo puedes hacer tú Depende también De la creatividad Que tengas Que no dudo Que la tengas Pero si En teoría Editar como Willy Es fácil Y sencillo No se olviden Que si son nuevos Suscríbanse a mi canal Y vean mis otros videos Que están súper Menos que este Si son nuevos O viejos Vendenle a la campanita Porque es importante Es crucial Porque yo en este canal También subo GTA V Glitch a GTA V Y cuando subo Un glitch de GTA V Importante De millones de dólares Tienes que verlos En ese momento Porque si no Los parchean Ese mismo día Y perdiste la oportunidad De hacer millones En GTA V Comenten Que tal les parece El video Y sin más que decir Que tengan un lindo día Una buena tarde O una buena noche Gracias por ver Hasta la próxima